Bueno, transcurriendo la mañana de la jornada del día martes, tenemos que mencionar más información, en este caso aportar información que tiene que ver en cuanto a lo sucedido desde este fin de semana largo, según el control del aislamiento social preventivo obligatorio dictado por la unidad regional de ISEE y Policía. Estamos ubicados aquí sobre calle 9 de Julio, ustedes pueden apreciar las imágenes. Bueno, este es el momento de cómo se encuentra hoy la mañana del día martes, como ustedes seguramente lo han notado y como lo veníamos diciendo otra vez de la edición de noticias, en cuanto a aquellos primeros días del aislamiento social preventivo y obligatorio, se ha incrementado el movimiento de gente, gente que comúnmente realiza tipo de trámites bancarios por la mañana y por la tarde directamente lo que tiene que ver en cuanto de lleno a lo comercial. Ustedes lo han notado, no tenemos que apuntar más de eso porque, bueno, se ha incrementado de gran manera, pero según el control que realiza la unidad regional de ISEE y Policía en todo el departamento de San Justo, hay que decir que se subieron y se sumaron, en este caso, nuevos aprendidos. Según la información que nosotros tenemos en esta estadística inherente del elemento social preventivo y obligatorio en todo el departamento de San Justo, desde la jornada del día 20 de marzo hasta la fecha del día de hoy, tenemos 622 aprendidos y tenemos 242 intervenciones. Durante los últimos días recordamos que se han dictado y se han labrado 26 aprehensiones y 16 intervenciones. Recordamos que el hecho de aprendidos es prohibir el aislamiento de ser preventivo y obligatorio, artículo número 205 y 239 del Código Penal Argentino. Las intervenciones son las notificaciones a quienes llegan desde el exterior o de aquellas ciudades que son infectocontagiosas para quienes realizan la cuarentena por 14 días obligatoriamente. Es información de la unidad regional de ISEE y Policía. Entonces para titularlo son 26, la cantidad de aprendidos que tuvimos en este último fin de semana realmente el número sigue incrementándose y durante todo lo que es esto hubo 622 personas. Un número que no deja de impactar, que no deja de llamar la atención teniendo en cuenta que somos una ciudad realmente muy chica y creo que todos debemos y sabemos que debemos permanecer en casa.